Hace muchos años, en el planeta Gygax, un mundo sometido por el poder de los Templarios, un esclavo descubre una gema capaz de multiplicar sus poderes. De esa manera, se convirtió en el demonio más temido de la galaxia, con un poder inigualable. Tras muchos años de terror en el universo, las fuerzas de la luz por fin lograron derrotar a este maligno ser, y escondieron la gema en un planeta habitado por seres primitivos. Exacto, en la Tierra. Con la esperanza de que nadie nunca la encontrara, pero no contaban con la estupidez humana. Nadie es consciente del caos, la destrucción y la muerte que esto dejará a su paso. Porque hoy, desde 2020, llega al canal random... ¡Hola amigos del canal random y bienvenidos de nuevo! Ojito a la película de hoy, una delicia para los amantes de la caspa ochentera, dedicada a todos aquellos que crecimos con productos mugrientos sin ser conscientes de que lo eran. Una pequeña joya que no se toma en serio a sí misma y de la que vais a disfrutar como niños. ¡No me enrollo más! ¡DENTRO VIDEO! La película comienza con dos hermanos jugando en el jardín a una especie de... balón prisionero, que veremos muchas veces durante la película, con una puntuación... peculiar, en la que el perdedor deberá ser... enterrado vivo. ¿Qué? En fin, que pierde el chico y tiene que cavar su... ¿tumba? Cuando de repente encuentra una cosa brillante que se ve que nunca nadie había encontrado. No tienen muy claro qué hacer con él, así que la niña se pone a pulsar botones random del aparato, lo que provoca que la gema salga, y pueden hacerse con ella, pero en ese momento el suelo empieza a temblar. Sale una luz brutal. ¡Madre mía, la que han liado! Ya en la cama están asustados pensando en monstruos y tal, cuando la niña nos sorprende de nuevo. ¡Pero qué demonios le pasa a esta niña! ¡Soy muy fan! En fin, ahora conoceremos a unos pandilleros random, hablando acerca de un botín tal y cual, cuando alguien los interrumpe. Somos tres contra uno, te vamos a dar una paliza. ¡Toma hostia! A la mierda. A estos les tira rayos, los engancha del pescuezo y... Es la hora de morir... un poco. A la mierda. Al día siguiente, mientras la familia tapa el bujero, encuentran unas extrañas huellas saliendo de él. Así que las siguen durante mucho tiempo. ¡Mira cuán parejas son sus pisadas! Anda que el de los subtítulos también... Así que llegan al almacén para encontrarse con uno de los pandilleros convertido en un muñeco de cera. O algo así. Pero algo los interrumpe, y descubriremos que el ser más maligno del universo... ¡Oh sorpresa! ¡Es calvo! ¡Una absoluta sorpresa! ¡El calvo es malvado! ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? En fin, que los intenta matar, pero resulta que como la niña tiene la gema, pues puede manejarlo a su antojo. Y lo único que se le ocurre es que le haga putabas al hermano. Amo a esta niña. Luego le ponen a hacer deporte mientras piensan un nombre, como si fuera un perrillo. Hasta que finalmente... ¡Psycho Gorman! Así que le ordenan que se quede ahí mientras piensan que hacer con él. Pero no todo el monte es orégano, porque en el planeta de... Corchopan, las fuerzas del bien galácticas perciben la energía del demonio al liberarse. Y se reúnen para ver qué hacer. Por cierto, muy fan de los disfraces, son maravillosos. Esta es la templaria Pandora, la más poderosa criatura del bien, que está muy arrepentida de no haber matado al demonio en su momento. Y quiere matarlo con sus propias manos. Así que... Pide a esta cosa que le traiga a un humano. Bueno, humana, en este caso. Ala, muerta. Así que para sorpresa de todos, se la unta por la cara. Y esta es la buena de la peli, ¡ojo, eh! Y así se convierte en la humana. Tú no mires cerebro flotante, que tendrás pesadillas. Al día siguiente los niños van a ver al demonio. Le llevan un televisor, comida... y revistas... mmm... guarronas. Bueno, ahora nos cuenta su historia, que ya la vimos al principio del vídeo. Era muy malo y poderoso, tal y cual, pero a los niños se la trae floja, y le dejan ahí. ¡Gran error! Porque con la televisión, y sin que se sepa muy bien cómo, es capaz de comunicarse con su planeta. Eh... ¿vale? Y mandar asesinos intergalácticos para que recuperen la gema. Eh... ¿sentido? Ninguno. ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? Ahora tendremos un montaje musical donde veremos muchas cosas jocosas. Como hacer explotar a niños que los insultan. Convertir en cerebro gigante al mejor amigo de los niños. Escuchar divertidas anécdotas del padre. Now that sounds like fun. Back when I was in the army, we used to play guns all the time. Except it was called the Iraq War. Su peculiar forma de comer, ala, con plato y todo. O aquella vez que lo disfrazan de Alan Grant y son sorprendidos por unos policías. Tras resistir sus disparos, le derrite la mano a uno de ellos. Para convertirlo en un horrible zombie sin voluntad. Eh... vale, esto muy jocoso no es. Eh... bueno, un poco sí. ¿Crees que nunca seré normal de nuevo? Probablemente no. Pero... ¿Quién se importa? En serio, me encanta esta niña. ¡Suerte, amigo! Total, que en ese momento aparece en la tierra la templaria Pandora. Casualmente en la comisaría donde está el poli superviviente. Y la templaria, que no tiene tiempo que perder, le absorbe el cerebro a este. ¡Hala! Muerto. Eh... ¿Qué haces? Eres una malnacida. Mientras todo esto pasa, nuestros amigos vuelven por el bosque. El zombie se intenta suicidar de vez en cuando, pero no puede. Y justo en ese momento caen rayos, y brotan los esbirros intergalácticos de Goreman. ¡Hola jefe, qué pacha! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y cuando el Menda les pide que maten a los niños, pues los esbirros le mandan a la M. Claro, ahora los más poderosos del universo son ellos, y lógicamente no quieren compartir el poder con él. Así que le dan una somanta de hostias impresionante. Hasta el zombie poli se une a la refriega. ¡Toma! Total, que arrepentido, le pide perdón a la niña, por aquello de intentar matarla. Otra vez. Y ella, como le gusta ser la dueña de un demonio, le devuelve los poderes. Esto lo cambia todo. El zombie dispara, pero nuestro amigo usa la papelera esa de escudo. Y ala, muerto. Un ostión para este. Cuidado que te tiran un rayo verde, color del cutrerío. No le hace falta nada. Bastón fuera. Y como también sabe usarlo, ala, cabeza fuera. El zombie también a la porra. A este le engancha del pescuezo, y en vez de corazón, tiene un floripondio. ¡Oh, qué bien huele! ¡Catapum! Y al último que queda le da la muerte del guerrero, ser comido vivo. Pero por desgracia en la refriega, queda herido de muerte. Solo hay una persona capaz de ayudarlos, el padre de los chicos, que mientras está plantando un pimporra, se le aparece una cara dando voces. Básicamente que lleve el coche para ayudarlos. ¡Vamos! ¡Date prisa! Lo recogen, tal y cual. Ojo, cuidado que el señor cabeza sigue vivo, y está planeando vengarse. Ah, pues no. Una vez que llegan a la casa, vemos que la templaria Pandora está ahí esperándolos. Eh, vamos a ver, si lo único que hizo fue chuparle el cerebro al policía. ¿Cómo ha llegado hasta ellos? ¿Cómo? Es un misterio. Muy misterioso. Endless servitude. Endless servitude. Sounds like being married to you, Susan. La familia entonces se divide en dos bandos. Madre e hijo quieren que el demonio muera, y el padre y la niña quieren cuidarlo para que... destruya el mundo, suponemos. ¿Qué mono está tapado con la mantita? La templaria necesita refuerzos. Así que prepara... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Y la madre se lo bebe para convertirse en templaria. Creo que eso ha sido una pésima idea. Oye, tú sabrás. Y llegamos al clímax de la película, el enfrentamiento definitivo entre el bien y... El mal. Donde se decidirá no solo el destino de una familia dividida, sino la conservación o la destrucción del universo. ¿Y cómo creéis que se resuelven los conflictos interplanetarios? ¡Exacto! ¡Jugando al juego de lanzarse pelotas! ¡Hala! ¡Liaos a pelotazos! Esto es maravilloso. No se me ocurre mejor manera de resolver un problema que este, la verdad. Las templarias no se enteran de nada, y pierden puntos a mansalva. Y en el último duelo, el equipo de Goreman... ¡Vence! ¡Bien! ¡Alegría! ¡Van a destruir el universo! Esto Pandora no lo puede consentir, y justo cuando va a matarlo, algo la detiene. La niña, por algún motivo, le ha devuelto la gema al demonio. Y ahora sí que sí, esta vez de verdad, tendremos la batalla final del bien contra el mal. ¡Cuidao! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Joder hija! ¡Pero dato alguna! Bueno, el bicho le va arrancando trozos, y cuando van quedando poquitos, por algún motivo se hace una espada con su carne. Y es capaz de pelear con ella como si fuera una espada de verdad. Mira, da igual. Así, los hermanos se reconcilian mientras explotan cosas, incluidas las revistas de hombres musculosos con las que... ...tocaba la flauta, ¿eh? Esto provoca mucha rabia, y a la mierda la templaria. ¡Ala! ¡De postre! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Gracias por ayudarme, familia! ¡A cambio de esto no os mataré! ¡De momento! ¡Adiós, goreman! ¡Te quiero! Así que invoca un portal para irse a otra ciudad y comenzar a destruir toda la creación. No me gustan estos finales. ¡Ese es mi chico! ¡Qué orgullosa estoy de él! Venga familia, disfrutemos juntos mientras siga existiendo el mundo. Ah, y el niño cerebro se quedará así... para siempre. Y ya está. Fin. ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, que hay mucha. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.